Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Estamos por acá ya de vuelta con nuevo episodio y con episodio internacional porque el día de hoy quisimos aprovechar la visita de Camila Juárez que viene desde Guatemala, desde el centro de América. Nos viene a visitar en la Ciudad de México, aquí a las instalaciones del Gimnasio de Arte y Cultura y de Switch Podcaster. Y bueno, les cuento un poquito de Camila. Ella es antropóloga, es fotógrafa y también es gestora cultural. Ella también en esta parte artística se dedica mucho a la fotografía, a la instalación, acciones performáticas y también al trabajo colectivo. Y bueno, yo a Camila la conozco desde 2020 a través de la Plataforma de Campo, que es un proyecto que realizamos en conjunto con Proyecto Imaginario y Gimnasio de Arte y Cultura. Y bueno, hoy está por acá porque, bueno, al ratito les contaremos por qué está aquí en la Ciudad de México en estos momentos. Pero Camila, pues muchísimas gracias por estar por acá, por llegar a Gimnasio de Arte y por estar aquí en el episodio del podcast. ¿Cómo estás? Pues bien, muy emocionada, aquí aterrizando en la Ciudad de México, todavía ubicándome, pero muy feliz y muy contenta de estar acá. Y pues sobre todo por la invitación de Gimnasio, ¿no? Y tú y José Luis Cuevas, gracias. Sí, Cami, pues les cuento que justamente, como les decía, ¿no? Cami la conocimos en el programa de Campo, que es un programa que por ahí sí no lo han ubicado por ahí en nuestras redes sociales que compartimos en Gimnasio de Arte. Es un programa donde comenzamos con programas educativos en línea, después un programa de fotolibros. Y bueno, también Cami está por acá porque justamente en estos días estará en la inauguración de la exposición del fotomuro del Centro de la Imagen. Y bueno, antes de irnos al tiempo actual, me encantaría que nos contaras, Camila, ¿cómo empezó como esta trayectoria? ¿Cómo decidiste eso, no? Primero la antropología, luego la fotografía. ¿Qué te llevó a esas herramientas para decidir hacerlo? Pues bueno, antes que todo, pues empiezo como mucho, mucho más atrás. Tengo un recuerdo muy bonito y es en el 2011, creo, 2012, por ahí. Así como entre esas fechas, pues yo era adolescente. Y pues yo vengo como de muchos artistas populares, pintores de calle, pues mi abuelo era tallador de madera, mis papás también eran actores. Entonces, como que siempre estuve muy cerca a ese circuito cultural, no como desde esta visión académica, sino pues mucho más popular, mucho más de calle. Y también crecí pues en una familia con cultura católica, ¿no? Y la cultura católica pues tiene mucho arte dentro de todo lo que implica. O sea, tíos, abuelos que tocan en orquestas sinfónicas. Bueno, en orquestas sinfónicas, no, de marchas fúnebres y así. Entonces, en una de estas invitaciones como familiares, recuerdo a uno de mis tíos que me invitó a ser voluntaria de una exposición. Y justamente era de un mural de Diego Rivera que había hecho sobre Guatemala, sobre la United Free Company. Y sobre todo el problema que estaba pasando en la época de la Revolución. Y pues yo, o sea, no tenía idea, ¿no? O sea, como de muchas cosas. Entonces, para ser voluntaria empiezo a recibir mucha formación sobre pinturas, sobre artes plásticas, sobre la historia del país. Y pues quedé muy impactada, ¿no? O sea, creo que esa oportunidad en mí sí cambió algo, porque pues era tener como muy, muy de cerca un mural, o sea, una pieza de exposición que por lo regular como público siempre lo ves bien lejos. Y pues yo era una adolescente, entonces yo me acostaba como a la par del mural, me paraba, comía ahí, y también había como más gente, igual como voluntarios. Entonces creo que ahora las condiciones en Guatemala han cambiado mucho, pero en ese momento fue en el Palacio Nacional de la Cultura. Y pues ese momento yo como adolescente sentí que ese espacio era mío, ¿no? Entonces subía gradas, bajaba gradas, lo conocí completamente, así, enterito, hasta estas partes secretas que dicen que nadie debe entrar, lo conocí. Y entonces siento que, y esa, pues esa expo no estaba solo Diego Rivera, sino estaban otras artistas, también estaba Rinalazo, más artistas guatemaltecos, Isabel Ruiz. Y pues ya, yo empiezo como, como que sí recuerdo como esa sensación de, o sea, yo quiero hacer lo que están haciendo estas personas. Y pues todo inicia, ¿no? Como, como bueno, hay un mural, entonces yo quiero ser pintora, ¿no? Y lo recuerdo muy claramente, porque me acuerdo que era muy chiquita, ¿no? Y hasta lo fui a publicar a Facebook, así como, ya sé qué quiero hacer con mi vida, quiero ser pintora, ¿no? Y ahí aparece como mi estado de Facebook, muy inocentemente. Y pues creo que ahí inicia esa aventura de como tratar de entender como qué fue lo que me llevó a ese impulso. Y pues también ahí me acerco mucho más como al arte de Guatemala. Y también empiezo como a investigar sobre escuelas de arte, sobre qué puedo hacer yo estando tan chiquita como con eso, ¿no? Y pues claro, o sea, como digo que en ese momento que a mí me tocó, creo que tuve mucha suerte, porque los espacios culturales no estaban tan regularizados en Guate, ni municipal, ni estatalmente. Entonces creo que eso a mí me hacía sentirme muy libre en esos espacios. O sea, sí recuerdo, por ejemplo, en Correos, que es una escuela de arte municipal allá, que es como la, no sé si es la más accesible ahora, pero en su momento uno pagaba 25 que sales al mes, y era casi gratuita, ¿no? Y pues muchos niños y jóvenes íbamos, y pues yo me acuerdo que jugaba con estas niñas escondite en el centro cultural, ¿no? O sea, corríamos, jugábamos a escondite, subíamos de nivel, bajábamos, y creo que son experiencias que sí me detonaron muchas cosas. Ahora vuelvo a estos espacios, a estos centros culturales, y pues están completamente cambiados, hay muchos más policías regularizando los espacios. Ok, en esa regularización comentas, o sea, como que antes la comunidad y la gente que vivía ahí habitaba los espacios libremente, y en esta regularizar el espacio como algo más solemne, entonces ya no se puede jugar a las escondidas, correr o tener tanta gente en los pasillos y salas, porque lo empezaron como a regular, ¿no? Ajá, como a poner policías, digamos. Entonces también este palacio que digo, pues ahora tiene casi que un muro alrededor donde ya la gente no puede entrar, no pueden haber ventas. Despiden a muchos maestros de arte que para mí fueron importantes en esta formación, y pues también yo empiezo como ya a, pues también digamos que esa exploración, estos espacios culturales, bueno, más que exploración, esa convivencia, me llevo a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que se llama igual que la de México, NAP. Entonces, y pues ya iba más cercanamente como las condiciones en las que se estudia arte, ¿no? Y en las que se encuentran como estos espacios culturales. Y sí creo que hay una ruptura como entre lo que yo viví, digamos, entre lo que hay ahora, porque hay una uniformización de los estudiantes, o sea, los estudiantes ahora son uniformes, hay una regulación más severa como de las escuelas y los centros culturales, se cierran un montón de galerías en Guate, pero pues también tiene que ver como con cuestiones de Estado, y etcétera. Pero para hablar de los inicios... Está muy bien, perfecto, me encanta, porque esos inicios no los conocía, y se me hacen de los más importantes luego de nuestras vidas, que es como esa chispita que inició y que nos perdemos o nos ilusionamos mucho y tenemos todo el panorama, pero pues después nos enfrentamos al mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó con el mundo también? Después como de esta ilusión que generaban estos espacios, y que como mencionas, ¿no? Se empezaron a cerrar lugares, había una reglamentación, o tal vez te empezaste a encontrar con que ya había ciertas formas de llegar a exponer o a hacer proyectos. Sí, y justo eso como que creo que sí pasar por todos estos espacios como artísticos y educativos, y claro, conocer a personas que lo están dando todo también dentro de estos espacios para transformar la educación artística, para que el arte no sea un privilegio, sino que también sea un deseo, y que alguien que estudia arte no tenga que ser solo artista, sino que sea algo que quiera hacer, ¿no? O sea, que el único objetivo no sea ser artista. Creo que sí me transformó muchas cosas, y pues en esa búsqueda también como explicar qué estaba pasando con todos estos circuitos culturales, artísticos, y pues, o sea, por qué estaban cerrando las cosas, por qué a veces no llegaba al público, pues es que me lleva como a entender como, pues entonces, ¿qué me toca comprender de esto? Pues la antropología, ¿no? O sea, que estudia a las personas. Entonces, la antropología fue como ese enlace, todo lo que estaba pasando social, pero también como con esta pulsión artística que tú tenías, y creo que aplicaste la que muchos luego hacemos, ¿no? Que es como, antes de irme como a meterme a una carrera de artes visuales, o a una de artista, me meto a una carrera que ya también está establecida, ¿no? La antropología ya tenía como esta parte como muy académica de, bueno, vas a vivir de esto por si no la armas de artista. ¿Sentías eso o cómo fue también esa decisión? Bueno, la decisión de estudiar antropología fue muy compleja en su momento, de alguien de 19 años que está tomando una decisión, ¿no? Pero creo que ahora no me arrepiento, porque justamente pues yo quería seguir haciendo arte, ¿no? Y como que retrasé mucho mi entrada a la universidad por eso mismo, porque quería seguir haciendo arte, y tenía miedo como de meterme a una profesión, a una carrera, pues que me lo impidiera, ¿no? Porque al final, cuando uno empieza un proceso educativo, las prioridades cambian rotundamente. Entonces, pues también, o sea, después de graduarme de la escuela, pues estudié un año fotografía en Fototeca, y fue ahí donde quedé flechada así como... De aquí soy. Como de la imagen, y pues ya después ya tenía que entrar a la universidad. Entonces, pues justo también sentía que el mundo de la foto, como me lo habían enseñado, que igual, o sea, yo adoro hacer imagen en todas las formas y sentidos, publicidad, fotoperiodismo, fotodocumental, o sea, es como... No me quejo de ninguna de esas formas, porque es muy increíble. Pues eso, ¿no? Entonces estudiar antropología era algo que yo deseaba, porque quería como ese proceso de investigación. Ok. Como más concreto, y como que entender a las personas, ¿no? O sea, como a esta audiencia, a este público, a esta como... Eh... Como... Como sociedad... A la sociedad que consume estas imágenes. Y pues... Eso, ¿no? Entonces, como todo ese proceso de investigación es lo que me lleva a tomar la decisión de la antropología, porque la antropología también es una ciencia muy flexible, ¿no? Muy audaz, que requiere mucha creatividad, mucho como... Como este cambio de switch. Ajá. Valga la redundancia constantemente. Haciendo comercial. Patrocinada por... Sí, sí, sí. O sea, que tienes la investigación y no solo te quedas en eso, haces tus propias teorías, las compruebas, las quitas, las pones, ¿no? Sí. Entonces, sí, es muy enriquecedor, me imagino, tener esas dos partes, ¿no? Lo antropológico y después irte a la imagen y a tu propio contexto, que creo que también es importante eso, ¿no? O sea... Claro, sí. Y también a veces creo que hay una... O sea, a mí me han dicho como que si lo que yo hago en fotografía es antropología y digo muy firmemente que no, porque creo que la antropología a mí me brindó un sistema, como una herramientas para comprender el mundo, para comprender sus complejidades, para poder aportar, para poder entender, pero yo no siento que todo lo que yo haga deba ser antropologiano. Claro. O entre como dentro de estos requisitos académicos. Que justifique tu qué hacer fotográfico porque eres antropóloga, ¿no? Claro. Por eso yo también siempre les pregunto antes de entrar al podcast, ¿no? Cómo quieren que los presentemos. Y bueno, o sea, esta parte de presentar que tenemos luego varias disciplinas es importante, pero a veces no es que todas converjan en una sola, ¿no? Luego tenemos momentos para la antropología, momentos para ser artista, para ser fotógrafo, ¿no? O sea, para ser gestora, ¿no? Entonces, a veces se conjugan y a veces no, ¿no? Y eso está muy chido que tú lo menciones porque no es que te encasillen en que tus proyectos... tengan que ver solo con antropología, ¿no? Sí, o que tengan que ver solo con arte también. O sea, no, a veces hago híbridos que pues ahí van, van a encontrar su lugar porque lo van a encontrar. Pero tal vez no son ni uno ni lo otro. Y creo que eso me parece súper increíble porque también siento que saber de fotografía y de imagen en general y de antropología me ha permitido como ser parte de equipos multidisciplinarios. Sí. Y eso es muy enriquecedor, ¿no? Creo que es de las cosas así que uno disfruta más. Bueno, nosotros tal vez, igual algún radioescucha ahí nos dice no, yo no, pero nosotros sí, lo disfrutamos bastante. Y justo hablando de esta parte de la imagen, pues por acá estarás presentando una parte del proyecto que has desarrollado por allá. y cuéntanos justamente de este proyecto, de dónde surgió, de dónde viene, qué quieres mostrar para los que nos escuchen ya sea recientemente o en el futuro. Por ahí te puedan buscar y ver estas imágenes y tener esa referencia que nos cuentes tú de qué fue, cómo inició y hacia dónde va y hasta dónde lo llevas este proyecto. Pues bueno, en esta búsqueda que comenté anteriormente, pues me encuentro o me topo con el mundo de los fotolibros por personas que fueron importantes en su momento, no para mí, pero sobre todo una amiga que también va a exponer acá que se llama Ligia. Pues yo es la primera vez que escucho, como en esta búsqueda que digo como muy joven, me topo con los fotolibros y pues ya me enamoro, ¿no? O sea, sí es como algo que me explotó la cabeza y sí recuerdo con mucho cariño una etapa de mi adolescencia, porque sucedió cuando era como muy adolescente, donde me metía a Magnum y me ponía a revisar como a cada uno de sus fotógrafos en su galería, ¿no? Y pues ya después me metía a Vimeo, ahí había una página que no recuerdo ahora, a ver grabaciones de fotolibros, ¿no? Sí, ahí se llamaba I Love Photobooks o algo así. Ajá, Photobook Store, algo así, no sé. Y entonces me metí a sus canales a ver como estas grabaciones de fotolibros porque no tenía acceso, o sea, nunca había visto uno, literalmente. Sí. Entonces mi primer acceso a los fotolibros fue a través de videos de YouTube, de Vimeo, de autores que iba conociendo como en Wikipedia, o sea, también creo que yo soy una generación que dependo de Internet, o sea. O sea, yo no fui a la biblioteca, yo me metí a Google. Entonces esta parte de conocer a todos estos fotógrafos a través como de... Lo primero que hice fue Wikipedia, ¿no? O sea, historia de la fotografía, y pues ahí empecé a conocer autores, como empecé a saber de la historia de la fotografía, ya medio me ubicaba como, ah, si quiero saber de esto tengo que comprar cierto libro, o leer a cierto autor, o ver a cierto autor, ya pues ahí empecé como Henry Carter-Bresson y todos estos papás de la imagen, ¿no? Daguer y así. Entonces, pues me introduzco en el mundo del fotolibro, y pues en ese momento yo estaba recibiendo clases con un profesor particular, al que me deja como ejercicio como para cierre, que tenía que hacer un foto de ensayo. Pues yo ni sabía que existían los foto de ensayo. Entonces digo como, bueno, entonces empiezo... Mucha de mi búsqueda en ese momento empieza como netamente para educarme, digamos. Pues las cosas que uno tiene que aprender en foto, ¿no? Como a componer, color, iluminación y todo eso. Entonces, y ya empezó con esa intención. O sea, no empezó con ninguna otra. Lamento si los defraudo. Sí quería huir algo más profundo, pero algunas cosas no nacen así. Nace con esa intención como de, pues, aprender, ¿no? O sea, creo que es completamente válido que un proyecto nazca de esa forma. Y pues ya después, cuando me di cuenta que me obsesioné y que hacía como casi, no sé, 60 gigas diarias solo de puro caminar, también creo que fui una adolescente muy privilegiada para tener tanto tiempo. Pues me di cuenta que estoy fotografiando como mi alrededor, ¿no? Que tengo fotos como muy cercanas, como las de mi abuela. O sea, que empiezo a fotografiar como la relación con mi abuela. Que empiezo a fotografiar como muchas niñas. Lo cual ahora para mí tiene mucha lógica. En su momento tal vez no lo entendía. Sí. También como muchos retratos, como esta cuestión como muchas fiestas cotidianas y así. Y creo que para mí fue ese proceso al revés, ¿no? O sea, como aprender a hacer imagen me enseñó a ver como dónde estaba parada. Mmm, qué lindo. Y eso creo que es algo muy valioso. Y pues entonces ya con esa conciencia, ¿no? Porque creo que hay una etapa donde uno hace imagen como sin conciencia y hay otro momento donde uno despierta. No despierta, pero hay conciencia sobre la decisión visual. Entonces ya empiezo como a tomar foto más conscientemente de que estoy retratando un espacio al cual pertenezco y pues que es una comunidad. Sí. Que es una comunidad muy diversa y pues también yo empiezo como a cuestionarme a mí misma de que vivía ahí todo ese tiempo pero que no tenía ni idea de la historia del lugar. De detalles que estaban sucediendo, ¿no? Ni de la historia de mi familia. Y entonces es la imagen la que me lleva como a transformar como todo el chip. Como que estabas en este ensimismamiento de la adolescencia que es como de estar así para ti, contigo y tus propias historias. Y es muy bello y yo diría que muy valioso que menciones, ¿no? Que fue este artefacto el que te llevó a ver al otro y a los otros pero seguías regresando también a tu propia historia, ¿no? Me imagino que fue empezar a construir algo que pues hasta ese momento decías, pues eso está pasando y pues sigue pasando pero ahora me lo cuestiono, me fijo más, pregunto, ¿no? También porque luego no preguntamos nada y lo damos por hecho, ¿no? Pero ahí te llevó a escarbarle un poquito más a tu propia historia también, ¿no? Sí, y creo que es ahí donde yo también veo como... Creo que eso fue algo que me impactó en campo por más evidente que suene ahora que lo digo pero en su momento no lo era. Como esta idea de un proyecto autobiográfico, ¿no? O sea, yo no sé si la gente cuando lo hace, bueno, la gente o las, les artistes cuando hacen un proyecto autobiográfico saben que lo están haciendo. Yo creo que no. O sea, yo no sabía. O sea, en tu caso no sabías. Yo no sabía. Empezaste a fotografiar y fue cuando alguien te dijo, oye, esto es tu vida, ¿no? Ajá. Tu comunidad, o sea, ¿dónde estás parada y demás? Y se volvió ya a mencionarlo como, pues sí, es autobiográfico. Y sí creo que puede haber como muchos procesos también como tener algo muy intencional pero esto que nos mencionan, ¿no? Pues por un accidente, por usar una cámara, pues fue que empezaste este otro proceso de regreso a ti. Sí, y creo que también hay un proceso donde una tiene que ser honesta con las propias imágenes. Y creo que ese momento de honestidad es el más difícil, que no siento que todos los autores lleguen porque implica muchísimas cosas, que no es solo saber foto, digamos. Ya la técnica ya no. Ajá. Ajá. O sea, ese proceso de honestidad, de reconocer y como de ser sincera con el mismo proyecto creo que sí requiere de mucho acompañamiento, ¿no? En un sentido de no solo tú, sino también como profesionales de muchos tipos. O sea, que creo que fue algo que sucedió en campo y que era como lo que más confrontaba a los estudiantes y los profesores, que era como, pues bueno, hay que ser honesto con esto. Sí, ¿no? O sea, como en esta responsabilidad de tú generaste estas imágenes, ¿estás seguro de lo que quieres decir y qué es de esta forma? Y si ya te diste cuenta que no, pues un pasito atrás y vuelves a producir, ¿no? Sí. O sí, pero ahora, ¿de qué forma lo vas a mencionar, no? Porque creo que a mí me gustaría también preguntarte como justo en este ámbito latinoamericano que vivimos, o sea, de repente creo que a los autores luego los toman como, ah, pues esta parte está muy fetichizada, nos vamos a ir por como estos aspectos como muy coloniales. O sea, hay muchos temas que también, muchos circuitos fotográficos los han tomado también como una ventaja, ¿no? Entonces, ahí yo te preguntaría tú también cómo te comenzaste a enfrentar a todos estos circuitos, porque son muchísimos, ¿no? Campo es uno y puede ser, bueno, porque soy parte, obviamente lo voy a decir, porque es muy amable, es muy constructivo y obviamente estamos en la crítica, pero seguramente te topaste con espacios donde, pues, te mencionaban de cierta forma, hablaban de tu proyecto de cierta forma, ahí cómo fue también ese encontrarte con esta variedad de circuitos dentro de la fotografía que tienen diferentes posturas. Fue una aventura, o sea, sigue siendo, porque siento que no los he conocido todos y hay cosas que tal vez solo me imagino cómo son. Y es una aventura porque creo que también, a ver, como, a ver, la imagen tiene mucho poder en general. O sea, no podemos quitarle el poder a la representación fotográfica y cambió el mundo. O sea, desde que la imagen existe para la representación de culturas, y creo que en la historia lo podemos ver, ¿no? O sea, de cómo el primer contacto con estas culturas occidentalizadas, occidentales, Europa, hacia las comunidades indígenas o hacia ciertos sectores, fue a través de una foto. O sea, ese encuentro es... Sí, 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 innegable. Innegable, ¿no? O sea, y esa foto sí tomada por esta visión bien occidental, pero fue... y sigue teniendo esa función. O sea, hay lugares que yo no conozco y que probablemente voy a conocer solo a través de una imagen. Sí. Y esa imagen es la interpretación de una persona o de un sector que me lo muestra de esa forma. Y desde ese lugar, pues, hay que reconocer ese poder, ¿no? Claro. Y claro, ahora, como en este mundo donde todo el mundo toma imágenes, o sea, donde todo el mundo tiene un smartphone y toma un retrato o toma una foto, o sea, sí, todo el mundo ahora democráticamente tiene acceso a las imágenes y a la fotografía, pero no todas las fotografías dentro de este circuito valen lo mismo. Exacto. Y creo que eso es bien importante de reconocer porque hay monstruos también. O sea, hay monstruos de la imagen con las que mis imágenes, pues, existen como desde este sentido, como bien honesto, desde esta búsqueda como bien íntima y bien como personal, digamos, de alguna manera, pero que al final coexisten con estos monstruos que no tienen esas intenciones. Y que tienen muy clara esa función como de poder, de representación, de dinero. Y creo que es bien fuerte porque es bien confrontante, ¿no? O sea, al final no todo el mundo llega a este mundo de las imágenes de la misma forma. No. Ni buscando lo mismo. Y probablemente dentro de todo ese circuito que es un mar infinito, pues, no valen lo mismo tampoco. Y es ahí donde nos encontramos, pues, con muchas desigualdades, ¿no? O sea, desigualdades bien latentes y tangibles. Súper fuertes, ¿no? Que son como, o sea, justo contigo hablando como, y aquí estando las dos, ¿no? Pues, desde las mujeres, ¿no? Que de repente ya ahorita, pues, hay concursos para mujeres fotógrafas, ¿no? Pero, pues, vivimos muchísimos años donde no existía eso, ¿no? Como justamente como mencionarnos, como con una postura política también y que no afecte el concurso, el circuito y demás. Creo que ahorita es algo súper importante. Y te menciono esto porque también yo veo que tú estás creando obra también a partir del performance o de una parte de instalación y que tiene que ver con algo relacionado con las mujeres. Cuéntanos eso también. ¿Cómo se va ahí armando y generando? Porque ahí ya es pasarnos también a esa otra acción, ¿no? Una que está en la imagen, pero otra que ya la llevas también al cuerpo. Sí, pues, es que para mí la imagen no es solo visual. O sea, la imagen tiene que ver con imaginarios. Y los imaginarios sociales se construyen a través de representaciones, de convivencias, de intercambios, de cultura. Entonces, para mí, o sea, creo que no sé si es un gran papel este, tal vez no lo logre y es completamente lógico. Como cambiar estos imaginarios no es algo que yo quiera hacer, pero es algo que reconozco como algo que pudiera suceder. Y sí creo que las imágenes tienen mucho poder para eso. O sea, para crearme una idea de lo que significa otra persona, para crearme una idea de lo que significa otra cultura. Entonces, pues, básicamente, bueno, digamos, el performance de caravana de luz lo que hace es construir una imagen. Y pues todo el mundo habla, ¿no? De las mujeres estamos cambiando el mundo, estamos moviendo estructuras. Entonces, yo digo, pues, ¿qué pasa si volvemos eso a una imagen? Claro. O sea, una imagen donde las mujeres literalmente estén cambiando una estructura. Sí, sí, sí. Y creo que es como lo que muchas artistas o gestoras hacemos, que es como hacer todo para que esa presencia esté permanente por diferentes medios, ¿no? O sea, las escritoras en la escritura, las filósofas, las científicas. Y en esta parte de la imagen, o sea, que lo menciones, y ahorita vas con este boom que está con toda la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que una mujer genere estas imágenes por medio de otras mujeres y que se mantenga esa imagen performática en video o en imagen. O sea, es muy importante como en esta, como tu propia, también tu propia lucha y tu propia acción para dejar al mundo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y justo creo que para mí por eso como siento que la fotografía siempre me lleva a eso como a crear imágenes, pensar imágenes, cuestionar imágenes y entender cómo impacta todo esto. Entonces, por eso como en el performance, yo no había hecho ningún performance en mi existencia hasta que tuve esta idea. Y pues al final sí crea imágenes, ¿no? O sea, imágenes que son vivas, que se mueven, que coexisten en un tiempo y pues que se impactan a largo plazo. Claro. Y que crean una experiencia al final de cuentas. Sí, 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 que es lo que también ahorita está muy presente, ¿no? Y bueno, Camila, justo para cerrar, porque podríamos quedarnos siempre, digo, como miles de horas aquí, pero los que nos escuchen tal vez no. Me gustaría que justo para cerrar nos contaras de este proyecto que tienes. Bueno, además, o sea, no vamos a hablar ahorita de la expo, del Centro de la Imagen, sino de este otro que vas a realizar, que tú estás gestionando, cuéntanos cómo se llama, dónde va a estar, dónde va a ser, y si lo podemos seguir en las redes. Pues qué emoción. Pues bueno, con esta multidisciplinariedad de la que estamos hablando, pues me invitaron a curar una exposición. Voy a hacer como mi primer ejercicio curatorial. Pues me invitó una curadora que quiero mucho, de Ciudad de Guatemala, que se llama Maya. Maya Juracán es una curadora feminista de Guate. Y pues ella hace invitaciones dentro de Fundación Pais a curadores jóvenes o personas que estén como experimentando en la curaduría para hacer un proyecto, ¿no? O sea, basado no en algo como un tema en sí, sino pues nuestra propia experiencia, tanto profesional como artística, como gestores. Entonces justo como yo pues he trabajado mucho como, bueno, no sé si mucho, pero hasta el momento en archivos fotográficos y pues en la imagen y esto. Entonces voy a hacer, bueno, esto ya hice, ¿no? Una curaduría del archivo fotográfico de la Bienal de Arte Pais en Guatemala, que pues lleva no sé si 30 años existiendo o un poco más. Entonces, pues hubo una etapa como entre el 94 al 2002, por ahí, donde aplicaron muchos artistas con imagen. Y para mí tiene todo el sentido del planeta, ¿no? Porque estamos pasando en esa transición de lo análogo a lo digital, de la fotografía color, de la fotografía blanco y negro. O sea, es el boom. Y es muy evidente, es muy marcado. Entonces, y muchos de estos autores de estas imágenes, pues no los conocemos. O no sabemos qué pasó con ellos, o a ellos mismos no les interesa como, porque he buscado como varios de estos autores para reparación de obra, etcétera. Y pues ya, o sea, la imagen fue en ese momento porque respondió a ese contexto. Y para mí eso también es completamente válido. Entonces esta expo, pues se basa en retomar estos archivos fotográficos y ponerlos en diálogo. Como en discusión, ¿no? O sea, como para la audiencia. Y pues va a como dialogar con fotógrafes jóvenes, pues que en realidad por cuestiones distintas de la gestión cultural, solo van a haber dos. Que una es Ligia y la otra es una imagen, una pieza mía. Y pues esto va a crear una serie de conversatorios que justo vamos a hablar pues con instituciones de Guatemala que se como sirma, que se dedican al cuidado del archivo, también con productores nuevos de archivo fotográfico como la gente Millennial. Literal, hay un conversatorio que se llama Mirada Millennial. ¡Súper! Hay mucha gente que no hace foto, o sea, hace foto, pero no precisamente para hacer arte. O sea, va a haber un chico que es biólogo, que usa la imagen para la conservación de especies, otra chica que es fotógrafa comunitaria, que pues fotografía a su comunidad, y otra chica que es una bibliotecaria y también hace foto. Entonces para mí como sacar la foto de este circuito que solo es arte es muy importante, ¿no? Claro. Porque eso crea como muchas conversaciones y pues esto va a estar pasando en Ciudad de Guatemala. ¿Cómo se llama? La expo se llama Contener y Sostener y pues convergen con todos estos conversatorios, con un rolling bici, con visitas guiadas. ¡Súper! Pues ojalá haya banda ya que escuche el podcast de Gimnasio Arte por allá para que vayan a la expo presencial. Para los que puedan viajar o estar por allá, pues ya saben. Y bueno, pues Camila, agradecerte muchísimo este tiempo, este espacio. Pues no sé si quieras cerrar con algo, contarnos como tus redes sociales, para que te siga por acá la banda que nos escucha. Pues sí, yo soy arroba belleza de periferia guión bajo y pues no tengo página web, pero estoy en proceso y en Twitter soy arroba de periferia guión bajo. Así es, pues muchísimas gracias Camila. Y bueno, contarles así súper brevemente que Camila va a estar en la exposición del Centro de la Imagen, en el fotomuro. La exposición se llama Ese Momento de Gracia que Resiste, que estamos curando el equipo de campo y que, bueno, es una exposición que ya estuvo en el Centro de Fotografía de Montevideo a principios de año y que, bueno, es parte como de los proyectos que ahí se van desarrollando en campo. Échenle un ojito también a la página campo.lad y también ahí en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues por el día de hoy los dejamos. Recordarles también que revisen por ahí la página de gimnasiodarte.com con la nueva programación y bueno, para todas las actividades también que se vienen por ahí en este mes. Un abrazo y pues nos escuchamos pronto.